Muy buenas noches, mi nombre es Mariela Paz, soy periodista dominicana, radicada acá en Orlando, vengo de la ciudad de Nueva York. Gracias a Luisa Sánchez, a todos los mejores respuestas, y Mariana por invitarme a Terturio a Cuatro Gatos. Para mí es un honor estar aquí y sobre todo entregar este premio, señores, porque en las redes sociales yo soy bastante amigo. Y de verdad que es reconocer el talento de nuestra gente, muy importante, y sobre todo lo que han hecho ustedes en esta noche sobre el Poeta Nacional Dominicano Don Pedro Mira, quien está dedicada la quinta feria internacional del libro Dominico y Palo, que se va a celebrar el 21 y 22 de julio aquí en Orlando, en el Hotel Crao Plaza. Es grande el evento, así que los invitamos viernes en la noche y sábado todo el día. Los amantes de la lectura y de los libros y de las conferencias allá los esperamos para que puedan participar con todas esas personalidades que vienen para la feria. Pues reconocer honra, y para mí es un honor entregar este reconocimiento de parte de la Terturio a Cuatro Gatos, a mi querido amigo Víctor Pau. ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Y el reconocimiento llegó con Víctor Pau! ¡Y qué bueno que la paz está con nosotros! ¡Maila La Paz! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! Bueno, para mí también, me hago eco de las palabras de Maira, me hago eco del amor de Maira hacia su país. Y como argentina, realmente, para mí, estar en este país y estar en esta ciudad y a conocer a través de Cuatro Gatos, la trascendencia de músicos tan importantes es todo un amor, un amor y toda una honra. Como argentino le digo muchas gracias, porque yo de muy chica cantaba estos boleros sin saber que eran de los dominicanos. Entonces, me hago eco de la tertula literaria en español, Los Cuatro Gatos, haciendo la entrega de un reconocimiento a nuestro querido, último hermano, Rey Polánico. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerles su apoyo y tenernos aquí hoy a la gente de la tertulia Cuatro Gatos. Me he agradecido por este reconocimiento, esta mención. Y recuerden que habrá muchos hermanos polancos para mucho tiempo y sigan apoyando. Gracias. Bueno, tenemos acá a Yamila Pérez. Yamila es coordinadora de la...